La casa de unos humanos Una vez al año, los humanos llevan el árbol más puntiagudo del bosque Lo cubren con cosas brillantes, le ponen una estrella mágica brillante en la punta Piden un deseo y en la mañana tienen absolutamente todo lo que deseaban La estrella brillante Desearía ser un ratón ¿Perdón, qué? Tal vez olvide mencionarlo, pero fui criada por ratones Eso explica las orejas Vamos a entrar en una casa hoy Pájaros hoy, pero ¿cuál ratón yo voy? Y si hay algo que los ratones hacen bien, es escabullirse ¡Robin! Desearía ser uno de verdad Hola ¿Sabes que jamás eres un ratón de verdad? Esto es malo Esto es aún peor Robin, tú, tú no eres un ratón Pero claro que eres un ratón Perdón, ¿les parece confuso? Sí ¿Qué? Es que somos ratones y una familia Todos nosotros ¿La gata también es de la familia? No, Dink, la gata trató de comernos ¡Dink, la gata vamos al azar! ¿Qué? ¿No? ¡NO! Dink, la gata ведь ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?